Al debatir en la agenda política de la Comisión Permanente el tema de los resultados electorales aplastantes de la 4T, la narcodiputada Marta Estela Romo Cuellar, del Narcopartido Acción Nacional, acusó a la 4T de ser disque y responsable por culpar a su partido de la inestabilidad económica reciente. Señaló que las declaraciones públicas de las autoridades electas, incluyendo a la virtual presidenta, generaban especulación en el mercado y afectaban a los mexicanos. Recalcó la necesidad de asumir la responsabilidad y promover el diálogo entre todas las fuerzas políticas y finalmente dijo que el INE revisó el 65% de las casillas por supuestas irregularidades, insinuando un fraude. Por su parte, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, pidió la palabra para señalar que la intervención de Romo Cuellar fue muy falta de verdad, sugiriendo que su argumentación no era precisa. Y en su turno, Noroña corrigió a la diputada Romo, señalando que es falso que hubo 65% de irregularidades en las elecciones y que la apertura de casillas no se debe exclusivamente a irregularidades. Afirmó que desde la elección de 2006 la ley cambió y se abren muchas casillas por diversas razones. Fernández Noroña defendió que Morena logró la mayoría calificada. Entonces Romo respondió criticando la interpretación de Noroña y defendió que el PAN no solo señala problemas, sino que también propone soluciones. Destacó que varias de sus propuestas han sido retomadas en las reformas actuales y afirmó que seguirán señalando y proponiendo. Entonces, el diputado Noroña pidió una réplica por alusiones personales implícitas que no le fue concedida. Más adelante, Noroña solicitó el uso de la palabra para clarificar el artículo 24 del reglamento que trata sobre alusiones personales. Explicó que estas alusiones pueden ser nominales o implícitas y que la interpretación de las implícitas quedaba a consideración de la mesa directiva, como ya le había sucedido ese día. Propuso que, si no se interpretaba de esa manera, se aclarara aún más. La mesa directiva tomó nota de su comentario y acordó considerar esta interpretación en el futuro. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña humilla a la pupila de Lequina Caballán por mentir en que hubo fraude en la elección presidencial, como le manda su padrote, el lampón Claudio X. González. Con su venia, diputado presidente. Escuché con mucha atención todas y cada una de las intervenciones, pero especialmente quien me antecedió con el uso de la voz. Y creo que el poder culpar a la oposición o a quienes de alguna manera pensamos de manera diferente en los cambios económicos que ha tenido en las últimas semanas, especialmente después de la elección, en materia económica, en la bolsa de valores y el peso, obviamente me parece muy irresponsable. Pero más irresponsable me parece que no asuman y que no terminamos de asumir todos y cada uno de nosotros quienes estamos aquí, pero sobre todo las autoridades electas, entre ellas nuestra virtual presidenta de la República, que cada una de sus declaraciones y cada una de las especulaciones que pone sobre la mesa, claro que genera una especulación dentro del mercado, no solamente en nuestro país, sino la expectativa que se tiene económica a lo largo y ancho del país. Cada uno de ustedes salió en diferentes momentos a hacer declaraciones en ruedas de prensa y eso también tiene una responsabilidad. Es el culpar a la oposición de que estos cambios económicos y que esta caída en bolsa me parece sumamente irresponsable. Los invito a que todos los que estamos aquí y sobre todo las diferentes autoridades electas tomen la responsabilidad de la importancia de las declaraciones porque al final estas caídas las viven los mexicanos en sus bolsillos y es sumamente grave. En la agenda política que el día de hoy discutimos, sí, más de 60 millones de votos se emitieron y en el Partido Acción Nacional reconocemos definitivamente los resultados aun cuando el INE nos ha dicho de manera clara que hubo incertidumbre o hubo diferentes situaciones o irregularidades en más del 65% de las casillas. Asumimos claramente los resultados y escuchamos y generamos en su momento un autoanálisis particular como en su momento deberíamos hacer todos y cada uno de nosotros independientemente de que el resultado nos favorezca o no nos favorezca. Porque hablar de México es hablar de pluralidad. Hoy nosotros como panistas gobernaremos más de 30 millones de mexicanos. Así que el gobierno, si bien el gobierno federal en turno tuvo una mayoría muy clara, no tiene unanimidad y eso lo hemos dicho de manera específica y clara. Y el diálogo será fundamental y específicamente necesario en lo que viene no solamente con la oposición o con quienes conformarán las diferentes cámaras, sino que los parlamentos abiertos que estarán haciéndose verdaderamente les muevan lo que verdaderamente la ciudadanía quiere. Porque es muy arrogante pensar que las mayorías solamente son para poder representar una forma de pensar. Más de 30 millones de personas piensan diferentes y lo reflejaron en las urnas. Hoy el Partido Acción Nacional gobernará 17 capitales de este país y por mencionarles algunos Hermosillo, Chihuahua, Saltillo, Monterrey, Ciudad Victoria, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Pachuca, Chilpancingo, Mérida, Morelia, Colima, Aguascalientes, Cuernavaca. Por lo cual nos parece muy importante que la división de poderes y el diálogo entre cada una de las autoridades sea la constante en este gobierno porque no ha sido de manera lamentable en estos últimos años. Por eso es tan importante que abramos el diálogo, que respetemos a cada uno de los poderes y si bien en la declaración tan fuerte y tan inoportuna que a título personal creo que hablar del plan C que implica de más de 20 reformas constitucionales genera toda esta incertidumbre. Hoy aplaudo que por lo menos por fin nos escucharon, la oposición lo dijimos de manera clara y fuerte en el Congreso, que hablar de estas 30 iniciativas no podíamos hacerlo de una manera en conjunta, teníamos que separar una a una por los intereses que hay. Hoy el hecho que las separen es un gran avance y estaremos escuchando, dialogando, pero sobre todo construyendo con toda la apertura al diálogo con cada uno de las autoridades y en su momento también de los coordinadores de partidos y de las diferentes cámaras que todavía no se nombran y que seguramente habrá todavía muchos cambios para poder construir a nombre de la pluralidad que tiene este país. Y hablar de la sobrerepresentación que tendrá el Congreso también me paró su responsable porque hoy por hoy no tenemos todavía resultados claros, pero como coalición con la interpretación de la conformación tanto del Senado como de la Cámara, con estos resultados que ustedes ponen sobre la mesa es una interpretación facciosa o una interpretación mayosa, porque como la Constitución dice, en ninguno de sus casos una fuerza podrá rebasar un tope de un ocho por ciento. Y la sobrerepresentación que tienen concluye diputado y presidente, y le solicito mis seis minutos. Y como lo dice de manera específica, no deberá de rebasar el ocho por ciento, y hoy como están teniendo en cuenta los mapas, tienen de un dieciocho o un veinte por ciento. Si este mapa se reconfigura como la ley lo marca, no tendrían una mayoría absoluta, lo cual no es que celebre, pero sí al final del día nos dará la oportunidad que con humildad cada una de las partes que representamos a las diferentes formas de pensar podamos construir con humildad, pero sobre todo poniendo al centro el principal interés de construir el México que cada uno de los mexicanos se merece respetando la pluralidad de todas las formas de pensar. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputado Marta. Estaba solicitando el uso de la palabra la diputada Alejandra Pani. ¿Con qué objeto, diputada? Sonido en su escaño, por favor. Para hacerle una pregunta a la diputada Marta. Lo que sucede es que ya había concluido en ese, cuando usted levantó la mano, los cinco minutos, por lo tanto ya no era procedente la pregunta. Perdón, ¿con qué objeto, diputado Gerardo Fernández Noroña? Sonido en su escaño, por favor. Nada más que me apunten para hechos porque fue muy falta de verdad la intervención. Muy bien. Por lo tanto, concedemos el uso de la palabra al diputado Gerardo Fernández Noroña del Grupo Parlamentario de Morena. Sí, gracias. Dos precisiones muy puntuales. La acción nacional en tribuna dijo que había 65% de irregularidades y que por eso se habían abierto igual número de casillas. Es falso. Yo estoy en representación en el Consejo General del INE y a raíz de la elección fraudulenta de 2006, que sólo abrieron el 10% de las casillas, hubo un cambio a la ley y hay muchísimas razones, no por irregularidades, por lo que se abre la paquetería electoral. La urna en 2018, que fue también apabullante el triunfo del compañero presidente, se abrieron de igual manera cerca del 65% de las casillas. Sobre que no tenemos ni mayoría absoluta, pues no saben la diferencia entre mayoría absoluta mayoría relativa. Tenemos mayoría calificada, tenemos mayoría absoluta y tendremos mayoría calificada, pero efectivamente no adelantemos vísperas y eso lo resolverá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, diputado, por sujetarse al minuto. A continuación concedemos el uso de la palabra a la diputada Marta Estela Romo Cuellar, del Grupo Parlamentario del PAN. Gracias, presidente. Es increíble la interpretación sobre la interpretación y siempre sacan de contexto. Pero, en fin, al diputado que matizó con el uso de la voz hay que comprarle unos cotonetes, la higiene es bastante importante. Pero, bueno, independientemente a lo que nos ocupa, yo quería hacer una observación muy puntual. El Partido de Acción Nacional, cada vez que hace un señalamiento y, sobre todo, cada vez que hace y que toma la voz a nombre de los mexicanos que viven en alguna circunstancia que de pronto no nos gusta, no es una mentira. Pero no solamente somos una oposición que señala, sino también que propone. También, acompañado de cada una de las protestas, hemos tenido un acompañamiento junto con una propuesta del CONCIE. Así que yo celebro la apertura de quien me atestió en el uso de la voz y que cerró el tercer ronda de debates, de la apertura en poder construir este diálogo verdaderamente y oportuno desde las propuestas que se hacen en diferentes partidos. Yo misma he propuesto diferentes cosas que se han retomado en las veinte reformas. Concluya, por favor, diputado. Concluyo en unos segundos, diputado presidente. Varias de mis propuestas que están ya incluso en comisiones se han retomado en las diferentes propuestas del presidente, así que lo celebro. Pero el hablar solamente de una oposición que solamente señala me parece imperfecto cuando somos una oposición que señala y propone y lo seguiremos haciendo. Es cuanto. Muchas gracias. Había solicitado el uso de la palabra el diputado Fernando, perdón, Gerardo, ¿con qué objeto, diputado? Alusiones, senador presidente. No hubo alusiones expresas. Le recuerdo que un acuerdo de la mesa directiva, y es un criterio que se ha establecido y que se ha respetado, ha sido que si no hay una expresión nominal del legislador, no hay lugar a coser las alusiones. Perdón, antes, está solicitando el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña. ¿Con qué objeto, diputado? ¿Sonido en su escaño? Con el objeto de clarificar el artículo 24. Esa es la propuesta. Se consideran alusiones personales de manera nominal o de modo que no haya duda de que existe un cuestionamiento a su persona. Esto es, las alusiones implícitas que están siempre a consideración de la mesa directiva. Como ya me ha pasado hoy, incluido esto de las alusiones implícitas, solo lo comento para que esté claro que ese es el espíritu de lo que ahí está, y si no fuese, entonces sería una propuesta todavía más clara, pero si así se interpreta, no tiene un problema. Muchas gracias, diputado. Tomamos nota y quedará a consideración de la mesa en lo sucesivo. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.